Bueno, hay muchas irregularidades, especialmente todo lo que tiene que ver con escuelas comprendidas en la zona desde La Mesa, La Peña, Pontón, Llave, hasta La Bajada, Coto, Laguna de Coto. Esa zona siempre ha sido olvidada. Todos los años desde que ellas ingresaron a lo que es la jornada extendida, completa, siempre han tenido problemas con la apertura porque normalmente las autoridades expresan que le cambian el suplidor. Yo creo que es una mala práctica. Ya estamos a tres semanas del inicio del año escolar. Lamentablemente unos 300, 350 niños no están recibiendo el almuerzo escolar. Sí están recibiendo lo que se llama el desayuno, el juguito, la leche, el pancito que le dan, pero el almuerzo que él sostiene es fundamental. Vamos a tomar en cuenta que esta es una de las zonas más deprimidas que tiene el municipio de San Francisco de Macorís. Es decir, donde más se necesita que la alimentación, que ha sido una de las políticas estándar del señor presidente de la República, funcionarios que no se planifican hagan quedar mar al gobierno. Yo creo que hubo tiempo suficiente desde mayo, finales de mayo hasta ahora, de resolver que estos jovencitos, estos niños, estas niñas de esos centros educativos recibieran el almuerzo. Sin el almuerzo, ¿qué dificultad hay? Bueno, que hay que despachar a los niños a las 12 del día. Que sus padres entonces van a tener la preocupación, algunos que recibieron o consiguieron empleo, entonces van a tener la preocupación de que sus niños van a estar solos en su casa, de que sus niños nadie los va a atender y que sus niños van a salir solitariamente en espacio. Algunos caminan hasta dos kilómetros, que es normal y lógico en los campos. Pero lo que nosotros reclamamos como corriente magisterial Juan Pablo Duarte es que los funcionarios locales asuman cuanto antes el compromiso del almuerzo. Además de que se tiene entendido que un niño mal alimentado es un niño que no va a rendir académicamente. No hay excusa valedera después de cuatro meses, es decir, que tres semanas después del inicio del año escolar, él mismo no ha sido catalogado en nueve centros educativos de los más deprimidos y los más pobres del municipio de San Francisco de Macorín. Bueno, hay muchas irregularidades, especialmente todo lo que tiene que ver con escuelas comprendidas en la zona, desde La Mesa, La Peña, Pontón, Llave, hasta La Bajada, Coto, Laguna de Coto. Esa zona siempre ha sido olvidada. Todos los años, desde que ellas ingresaron a lo que es la jornada extendida, completa, siempre han tenido problemas con la apertura porque normalmente las autoridades expresan que le cambian el suplidor. Yo creo que es una mala práctica. Ya estamos a tres semanas del inicio del año escolar. Lamentablemente unos 300, 350 niños no están recibiendo el almuerzo escolar. Sí están recibiendo lo que se llama el desayuno, el juguito, la leche, el pancito que le dan, pero el almuerzo que él sostiene es fundamental. Vamos a tomar en cuenta que esta es una de las zonas más deprimidas que tiene el municipio de San Francisco de Macorís, es decir, donde más se necesita que la alimentación, que ha sido una de las políticas estándar del señor presidente de la República, funcionarios que no se planifican, hagan quedar mar al gobierno. Yo creo que hubo tiempo suficiente desde mayo, finales de mayo hasta ahora, de resolver que estos jovencitos, estos niños, estas niñas de esos centros educativos recibieran el almuerzo. Sin el almuerzo, ¿qué dificultad hay? Bueno, que hay que despachar a los niños a las 12 del día, que sus padres entonces van a tener la preocupación, algunos que recibieron o consiguieron empleo, entonces van a tener la preocupación de que sus niños van a estar solos en su casa, de que sus niños nadie los va a atender y que sus niños van a salir solitariamente en espacio. Algunos caminan hasta dos kilómetros, que es normal y lógico en los campos. Pero lo que nosotros reclamamos como corriente magisterial Juan Pablo Duarte es que los funcionarios locales asuman cuanto antes el compromiso del almuerzo, además de que se tiene entendido que un niño mal alimentado es un niño que no va a rendir académicamente. No hay excusa valedera después de cuatro meses, es decir, que tres semanas después del inicio del año escolar, él mismo no ha sido catalogado en nueve centros educativos de los más deprimidos y los más pobres del municipio de San Francisco Macorín.